Ranking de cejas, a ver, arqueada, arqueada me gusta, arqueada en el 3, uy, uniceja, me encanta uniceja, uniceja en el 2, laminada, laminada está muy bien, pero en el 5, esta, esta en el, está graciosa, pero por ahí, esta, uy, de los 90's, pero no me queda tan ahí, no sé, yo diría que esta en el 6, esta en el 7, esta me gusta, rectas, yo suelo llevar las rectas, venga, en el 8, despeinada, despeinada, ¿por qué no?, claro que sí, en el 4, uy, 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 esta es muy teatral, eh, esta en el 9, ay, esta me encanta, y esta en el 1, ay, no, esta tenía que haber sido el 1, bueno, también, muy bonita, me gusta, me gusta.